El verano es la estación más cálida del año Oh, 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 otoño, oh, 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 otoño es la estación en que las hojas se caen I, 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 invierno, i, 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 invierno es la estación más fría del año Primavera, primavera es la estación más fría del año Bebe, bebe, verano, bebe, bebe, verano es la estación más cálida del año Oh, 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 otoño, oh, 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 otoño es la estación en que las hojas se caen I, 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 invierno, i, 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 invierno es la estación más fría del año Primavera, primavera, primavera es la estación más bella del año